¡Vaya salida, vaya salida! ¡Vaya de veras! ¡Vaya de veras el valor de estos viejos caballos! ¡Ahí les va señores! ¡Ahí les va! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! 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 ¡Muy valiente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay señores! ¡Ella me les corrió! ¡Y este toro! ¡Este toro de veras es mañoso! ¡Corre y alcanza! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ablale! ¡Ablale! ¡Ablale al poco muchachos! ¡Vamos revisando el poco en cuanto sea posible! Parece que el público... ¡No vamos a checar el poco! ¡Parece que se hasta ha herido el cuapo! ¡Un carácter herido el poco! ¡En el cuarto levanta! ¡Un sobrecito en el medio! ¡El cuapo está herido! ¡En el trabajo se ha revisado muchachos! ¡Vamos a sacarlo en cuanto sea posible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un saludo! 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 Los de a caballo buscan otro Estos saben lo que estamos haciendo ¡Vamos! Y nada no fina Pero gallo es Homero Llama el escorpión y es de los Guadalpanos de Jaime Ibarra Desde la rey hasta la ciudad de Houston, Texas Si se levanta el tiro, señora Si se levanta el tiro Y si no, no se levanta el tiro Péjense a los de a caballo Vamos a ver Eso, un poquito cerquita ¡Ay valiente! ¡Ven los más que chulo! Ya les decía yo que los de a caballo Saben hacer las cosas El hielo y se pega un tiro ¡Ven los más que chulo! Ya les decía yo que los de a caballo ¡Ven los más que chulo! ¡Ven los más que chulo! ¡Es el bom para el culo!